Pro Barranca Bermeja viene incursionando en actividades realizadas y organizadas por ProColombia. En esta ocasión incursionaron con empresarios y comerciantes del puerto petrolero. La última de ellas tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla, donde el pasado mes de marzo los participantes tuvieron la oportunidad de conocer temas de exportación y asimismo agendar citas con otros proveedores y comerciantes extranjeros que también hacían presencia en la actividad. Al respecto, habló la representante legal de la empresa barranqueña Agua La Cascada, participante en el evento. Se da cuenta como empresario que hay un mundo atrás que uno puede, mejor dicho, que Colombia es pequeñito y que se te abren muchas puertas. También se refirió a Arturo Jaraba, gerente de Talleres Unidos, quien contó para Enlaces Noticias lo vivido en Barranquilla. Iniciamos previamente con cuatro citas, teníamos allí un poquito de preocupación frente a un poco número de visitas o de reuniones allá comerciales, pero la asistencia de manera presencial al evento arroja una gran cantidad de beneficios, de experiencias, experiencias comerciales, experiencias empresariales. Durante el evento, los futuros exportadores de Barranca Bermeja tuvieron oportunidad de conversar con compradores de países como Estados Unidos, Bélgica, Trinidad y Tobago, Ecuador, Honduras, entre otros. Se concretaron cinco citas, inicialmente con las que fui fueron dos, allá concreté tres más, fueron cinco en total, de las cuales de esas cinco, una fue la que fue totalmente positiva y sería en ese caso para el país de Trinidad y Tobago. Los comerciantes también mencionaron los aprendizajes dejados luego de esta actividad. Pienso que debemos tener menos miedo a asistir. Sí hay unas limitantes que todas las vivimos con respecto al tema económico, pero el volumen de experiencias les aseguro que superan la inversión que se hace con este tipo de visitas. Finalmente, Pro Barranca Bermeja invita a los emprendedores, empresarios y comerciantes a participar de una jornada virtual del 17 al 21 de abril, ampliando la información en sus redes sociales.